no heterosexual o que por lo menos la aparente a nivel como de imagen o a nivel cultural o sea, nadie en realidad sabemos, tú te encuentras una persona en la calle caminando y bueno, a menos que tengas el gaydar muy, muy, pues muy, muy desarrollado tú no te encuentras una persona en la calle y sabes su orientación y su identificación sexogenérica y con cuentos acostados y qué enfermedades tiene, o sea, no pero cuando una persona, por ejemplo, se empieza a comportar como tradicionalmente se supone que se comportaría la gente homosexual, ahí sí se exata la homofobia o sea, entonces, para evitar la homofobia la gente decide no expresarse entonces eso también es una cuestión como de intolerancia y en eso deviene, ¿no? este, o sea, son personas que a nivel como no tanto individual o sea, no nada más individual sino a nivel social como que rechazan y ponen en jaque las normas de esta sociedad misógina y esta sociedad sexista, ¿no? este, ahora, para poder definir a esta homofobia ya en términos sociales es cuando vienen ahora sí otros contextos y otros términos que poco a poco se van dando, ¿no? primero tenemos que entender lo que es el machismo o una sociedad machista o sea, todos saben lo que es el machismo hay otra, o sea, en la que, pues, se... o sea, el machismo es como esta vanagloria de los hombres, ¿no? respecto a las mujeres no necesariamente es lo mismo que la misoginia porque la misoginia, pues, es como un odio o una consideración de lo femenino como inferior al hombre pero, pues, ahí van de la mano, ¿no? también hay otro concepto que a nivel de estudios sociales y últimamente también se ha puesto como muy de moda pero es un concepto que sí, que existe que se llama heterosexismo, ¿no? algunos lo identifican como heterocentrismo o heteronormatividad o sea, depende el autor, depende quién pero básicamente eso del heterosexismo es un término que dice o que alude a a todas las normas sociales que dicen que lo que tiene que ver con la heterosexualidad es como lo normal o lo válido, ¿no? o sea, las relaciones heterosexuales o sea, hombre-mujer hombre-dominante mujer-sumisa relaciones monógamas relaciones con el único objetivo de procrear relaciones con ciertas etapas, ¿no? o sea, noviazgo, compromiso, matrimonio y hasta ahí porque el divorcio tampoco está como bien visto en el heterosexismo a veces sí, pues, puede haber como cierto o sea, divorcio pero al final después del divorcio puedes volver a encontrar como otra pareja, ¿no? y que todas todos los tipos de relaciones de pareja o todo el comportamiento sexual tiene que estar como normado por esa heteronorma, ¿no? o sea, es decir el modo de vida heterosexual es el que prima el modo de vida heterosexual es el normal, entre comillas y es el que tiene que ejercerse con ese concepto de heterosexismo pues cuando una persona viola todas esas normas es que se le castiga entonces cuando una persona es homosexual o es lesbiana o es bisexual o es asexual o es queer o es lo que sea automáticamente viola todas esas normas del heterosexismo o sea, una persona homosexual ni piensa algunos ni siquiera piensan tener hijos se supone que o sea, en términos como de entrada no podrían tener hijos, ¿no? que sí se puede, ¿no? pero, o sea, esta relación de pareja como que ahí entra el choque, ¿no? de ellos no van a tener hijos no van a formar una familia feliz no tienen esta... muchas veces no tienen esta relación de dominante o sea, de... como no hay hombre-mujer o sea, hay hombre-hombre o mujer-mujer no hay una relación necesaria de misoginia o de machismo ahí en esa pareja entonces cuando empiezan a romper todas esas normas pues a esa gente se le castiga entonces la forma de castigo es esa homofobia es considerar a esas personas que están rompiendo como con la norma considerar las inferiores considerar las enfermas considerar las anormales considerar las escandalosas promiscuas enfermos considerar que las mujeres lesbianas son lesbianas porque no han tenido un hombre que las satisfaga como deberían o sea, todo este tipo de cosas que aparte de esa cuestión en el lesbianismo es totalmente misógina porque no se puede concebir la idea de que una mujer pueda ser feliz sin la necesidad de un hombre entonces también al estar rompiendo esa norma a nivel cultural pues también se le castiga con esa homofobia ahora la homofobia como es una cuestión también cultural y social tiene que ver también con cómo sea concebida la homosexualidad en distintas culturas o sea, no en todas es concebida de la misma manera hemos visto aquí que en algunas culturas por ejemplo a los homosexuales activos pues todavía se les pasan algunas cosas pero al pasivo ese sí cuello o que por ejemplo a lo mejor a las lesbianas ni siquiera se considera que existe el lesbianismo porque se les ignora totalmente y solo se enfocan a los hombres o que por ejemplo algunas sociedades ciertos tipos de homosexualidad por ejemplo los mushes en Oaxaca que implica otra cuestión cultural y de vestirse y todo sí se considera como algo aceptado pero otro tipo de homosexualidad a lo mejor no o las cuestiones transgénero en algunas sociedades por ejemplo en la sociedad iraní en los iranís la transexualidad no está mal vista o sea ahí hay hasta cirugías de cambio de sexo y todo pero la homosexualidad olvídate ahí los cuelgan los lapidan y les hacen de todo entonces también depende cómo se considere qué tan aceptada o no sea esa homosexualidad es cómo va a venir la homofobia y cómo se manifiesta también la homofobia pero siempre existe ese castigo a la gente que está rompiendo como que esas normas y en ese sentido también el hecho de sentir homofobia como las personas bisexuales lesbianas homosexuales estamos en todos lados o sea no es por color ni por raza ni por religión ni por nada la homofobia tampoco distingue eso o sea hay gente homofoba blanca gente homofoba negra gente homofoba católica gente homofoba cristiana musulmana atea igual de homofoba e inclusive tampoco la orientación sexual de respeta o sea hay gente que puede ser perfectamente homosexual o puede ser perfectamente bisexual y también es homófoba ¿por qué? porque hay una cuestión cultural tan arraigada y tan fuerte que también impide que se exprese esa homosexualidad de manera como pues totalmente abierta o que sí se expresa esa homosexualidad pero que lo que tradicionalmente se considera como lo gay se rechace y también se le tenga como ese tipo de homofobia es lo que después se llamaría a lo mejor como la plumofobia pero básicamente sigue siendo parte de lo mismo tiene estas diferentes manifestaciones de acuerdo a cada una de las del pensamiento que tenga también en el estrato social en la ciudad etcétera entonces vamos bueno dice bueno leyendo de lo que dicen ahorita los que están conectados nada más que porque esto está un poco dice por ejemplo Gustavo que el reprobó educación física ay espérame es que se me fue perdón perdón así dice que probó educación física porque los compañeros se burlaban de que corra medio afeminado y luego por ejemplo Ángel Héctor nos comentando en esta sociedad ya no sabemos entre machismo homofobia y demás ya no sabe para dónde voltear uno si en realidad todos están como que juntos con pegados o sea la homofobia como esta como la mexicana está íntimamente legada al machismo homofobia y machismo son primas son hermanitos y sobre todo aquí en sociedades donde el macho es como que el super guau y le recomiendo a Gustavo que no corra en tacones pero también dice por ejemplo Ángel dice no te preocupes que a él le pasó a Ángel cuando participó en defensa personal y le hacían bullying en el lugar y más los propios chavos del gym dice Gustavo igual que cuando él era niño además tenía ademanes y su papá lo inscribió en taekwondo para no tener esos ademanes si es o sea es como eso es como o sea en esta sociedad machista o sea la cultura de la sociedad machista es que no pueda ser femenino en lo absoluto y aquí también viene otra de las características de la homofobia que es que no o sea ni siquiera es necesariamente o sea es la homofobia se da ante la gente que se comporta como se supone que se comportarían los homosexuales pero o sea tampoco es que te hayas acostado con él y hayas comprobado que sea gay hay hombres que son heterosexuales pero son medio afeminados y también a ellos les cae la homofobia con todo el peso inclusive los hombres heterosexuales todo el tiempo o sea están como con el temor los hombres homófobos están todo el tiempo con el temor de no parecer afeminado o no de cierta palabra o no hacer tal la de man o no cualquier cosa aunque ellos sean heterosexuales pero cualquier cosa que vaya en contra de esa norma machista puede ser también objetivo de esa homofobia ¿no? entonces ahí por ejemplo en el caso de lo que nos comenta Gustavo y lo que nos comenta también un poco Ángel o en los que nos comentan ¿no? o sea en la secundaria o por ejemplo lo que nos comenta Gustavo de que su papá o sea yo que Gustavo sabía que pedo con la sexualidad de nada ¿no? pero simplemente por el hecho de la de man o simplemente por ejemplo en el estar corriendo ¿no? de cierta manera por el hecho de correr de hacer el de man o sea ni siquiera es que tus compañeros bueno quién sabe ya nos contará a veces sus compañeros hicieron algo con él o no algo sexoso algo sexoso pues ni siquiera es que Gustavo se haya tenido que tirar a nadie para que demostraran que era gay o no o sea simplemente con el de man ya era suficiente razón para desatar esa homofobia ¿no? y inclusive de niño o sea con ese tipo de comportamiento y eso también tiene que ver con eso que les decía o sea como la homofobia ni siquiera es para una persona que diga así abiertamente si yo soy gay no si yo soy lencha y me gusta la tortilla no o sea es para la gente que puede ser de la orientación que se les dé la gana pero que 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 asome cierto viso de que pudiera ser ahí ya les cae con toda la homofobia ¿no? y por eso también la gente homofobia pues les digo se cuida muchísimo de sus ademanes se cuida muchísimo de a quien ven la calle y de que música escucha y de que no se enteren que libros les gusta leer o que programas de televisión les gusta ver o que páginas de internet frecuenta porque todo puede ser una todo puede ser una 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 causa para poder ser castigado en esta en esta cosa ¿no? entonces este ahora vamos hay también tipos de tipos de homofobia ¿no? tipos de homofobia que van desde a nivel como individual pero también a nivel como cultural y social hay varias clasificaciones ¿no? que se que se han hecho vamos a repasar como algunas de las clasificaciones y vamos a ver aquí que en estas clasificaciones la homofobia no nada más es esa cuestión como muchos también quieren reducir esa cuestión de ay pues yo no los mato ¿no? o yo no les pego yo no soy homófobo ¿no? pero o sea yo no quiero que se casen ¿no? o pero este pues son unos promiscuos ¿no? o pero pues si alguien les pega fue por putos ¿no? eso sigue siendo homofobia vamos a ver ahorita ¿por qué? porque el concepto pues se ha ido ampliando y se ha ido se le han ido incluyendo cosas en donde no o sea no necesariamente tienes que matar a alguien para ser homófobo ¿no? o sea puede ser homófobo de una manera también muy sutil ¿no? este antes de pasar a esa clasificación vamos a ver lo que dice Ángel lo último que dice Ángel que además no solo hay homofobia de parte de los heterosexuales o sea que sí hay pero también hay homofobia interna en la comunidad gay que esa también la vamos a de hecho sí también también está aquí de los que ven de los que se ven según machitos con respecto a los afeminados o a las vestidas o trans que es peor también existe esa transfobia dentro de la comunidad gay o sea es que esto es o sea esto es para ahora sé que para cualquiera ¿no? o sea por eso es también algo que es cultural y social porque uno pensaría si es únicamente a nivel individual o sea de que la homofobia es como algo individual por tus traumas o por lo represiva que haya sido tu familia pues uno pensaría que si ya tú eres gay y te asumes como gay y sales de clóset y vives la vida feliz pues ya se te quita la homofobia pero vemos que no que hay esto que también dice Ángel o sea gente que rechaza a los trans o gente que ni siquiera o sea no a los trans o sea a los gays como él pero que no se comportan como él o que no se visten como él también los rechaza entonces pues ahí ya tiene que ver con cuestiones más culturales y con cuestiones más sociales dice por ejemplo Gustavo que en la secundaria tenía que tener más novias que los demás para ser aceptado en su círculo y esa es una de las consecuencias que vamos a ver que lastima a varias chicas por eso y que se sentía mal pero que a sus compañeros la aplaudían o sea sí al final es como no importa quién dañes pero no rompas esa norma de lo machito entonces vamos a ver como un poco esta clasificación bueno una de estas clasificaciones una clasificación dice que la homofobia la divide en la homofobia cognitiva la homofobia afectiva y la homofobia